Se llama Laura Ponce y es una de las damas del foc de las hogueras de San Juan, un cargo al que llega después de 15 años dedicada a la fiesta, trabajando siempre desde su hoguera, la de Óscar Esplá. Yo creo que es el culmen de muchísimo esfuerzo, de trabajar por la fiesta, de implicarme con mi ciudad. Laura vive entregada a las hogueras en su condición de dama del foc y de enfermera, una auténtica vocación que pone en práctica en cualquier acto. Hace poquito una chica que se cortó con un cristal, la pobre, la verdad es que se le rompió la sandalia y se cortó con un cristal y nada. Tuvimos que atender a la otra compañera, además enfermera y belleza como yo, tuvimos que atenderla y nada, llamamos para que le dieran unos puntitos. Práctica acompañada de consejos para poder llevar mejor el peso de estos días. Lo principal, beber muchísimo, tomar azúcar, hacer todas las comidas del día y desde luego sí es posible protegerse del sol, porque la verdad es que lo que dices está siendo duro, las temperaturas son muy altas y descansar dentro de lo que se pueda. Esta enfermera se graduó hace un año y desde entonces ha conseguido trabajo haciendo suplencias en un hospital privado. Estamos atravesando momentos difíciles, desde luego, y somos una profesión que falta que nos valoren más. Desde luego hacen falta muchísimas más enfermeras. Su pasión por las hogueras ha arrastrado a sus compañeros del centro a la fiesta. Un orgullo que llevar a nuestra profesión a lo más alto, que se le reconozca, que la gente sepa que enfermería está ahí. Y nada, un orgullo, desde luego. Entregas de premios, visitas y pólvora. El grito del fuego acaba un año más con el arte efímero. Laura dice que se lleva a casa la generosidad y el cariño de la gente en una ciudad volcada en sus hogueras. ¡Gracias!